Pues bueno, la verdad que es un entrenamiento muy intensa y bueno, con ganas de llegar al partido de mirandés. Sí, lo que es que es un muy buen equipo, juega muy bien al fútbol y vamos a tener que estar muy concentrados y hacer las cosas muy bien para poder sacar un buen resultado de allí. Primera matemáticamente conseguir la permanencia, aunque bueno, ya hemos llegado a 50 puntos pero hay que llegar primero matemáticamente. Quedan cinco partidos e intenta ganar los cinco que quedan.